Se alista para hacer frente a Sporting Cristal. Para el popular Roli, esos partidos es donde uno se tiene que mostrar al 100%, pues más de un técnico está observando. Sí, un partido muy bonito, que yo creo que es lo que todos queremos, un partido contra un equipo grande, donde te puedes mostrar, donde puedes evaluarte, porque estás compitiendo con gente de un nivel más alto. La escuadra de Paul Vara sumó una nueva conquista, esta vez antes por Boyce. El delantero vallegiano Rolando Díaz asegura que se compenetró rápido al equipo, por lo que volvió a celebrar. Bueno, empieza la jugada desde atrás, salimos jugando como siempre, que es la intención que tiene el equipo, y la pelota va al lateral, el lateral saca el centro y yo nada más cabeceo y ya, pues, vuelvo. ¿Te vas sintiendo, digamos, más en confianza, te vas conociendo con el grupo? Sí, el grupo cada vez está más compenetrado, cada vez nos entendemos mejor y la confianza va creciendo a medida que vamos ganando partidos, ¿no? Asegura que cada jornada le anima a seguir esforzándose para conseguir el soñado lugar en el once de la profesional. Sí, seguir creciendo día a día, partido a partido y tratar de tomar las cosas con la mayor calma posible para poder seguir en el camino.